practican el deporte que tanto aman al lado de drogadictos botellas de licor desmonte y rampas destrozadas que se han convertido en el hogar de vagabundos con ustedes el skate park de chorrillos gente que vive ahí adentro siempre estuvo abandonado o sea ni siquiera un serenajo para cuidar esto nada acá se meten a robar incluso a los chibolos que venían con sus skates y si venía un papá con sus hijos pues veía a los pasteleros a los drogadictos y se iban pues no este deportista dice que el alcalde les prometió a toda la comunidad de skaters chorrillana que para enero este skate park estará listo sería su regalo de navidad nos prometieron un skate park para verano habíamos quedado en eso porque la idea es que esto se haga rápido no hay un montón de skaters y el skateboarding es un deporte olímpico pero ahora llegando la navidad al parecer no es verdad esta va a ser esta navidad en el colmo de la situación acabamos de encontrar a personas que están viviendo acá y no nos dan respuesta alguna como pueden apreciar ahí está el colchón hay un hombre parado y otro acostado acá en pleno skate park estas personas han improvisado prácticamente una lavandería dentro de este espacio municipal por supuesto no hay ningún efectivo del serenazgo dentro de este local han hecho un cordel allá ponen su ropa lo lavan acá en el caño que está en el en la loza de acá el costado lo lavan y lo ponen ahí vienen en la noche vienen a fumar a tomar él es álvaro el representante de los skaters en chorrillos este joven denuncia que desde el primer día que estuvo construido este parque estuvo en malas condiciones cuando lo hicieron le dijimos que esto estaba mal pero nos dijeron que el alcalde quería su rampa ustedes están haciendo deporte en las ruinas esto es un terreno un campo de guerra es esto como se recuerda panamericana televisión ha sido el primer medio en comprometerse con la recuperación de estos espacios para que los skaters puedan hacer el deporte que tanto aman gracias a nuestras notas empezaron los trabajos de remodelaciones en los skate parks de miraflores san miguel y los olivos tras esta grave denuncia fuimos a la municipalidad de chorrillos no nos atendieron pero se pronunciaron a través de un comunicado en el cual se comprometieron a iniciar la remodelación del skate park en la quincena de enero del 2020 la respuesta fue inmediata hoy mismo empezaron las remodelaciones nosotros por supuesto estaremos atentos a la culminación de esta obra las mira